Ya, que amigo, como viste en el titulo de este video, hoy vamos a estampar una camiseta de The Last Too Fast Especialmente del grupo, de las luciérnagas, de ese grupo icono que todavía no se si son buenos o malos Así que bueno, en si, todo esto para estampar, para sacar este diseño es todo un recorrido Así que no te lo pierdas de principio a fin, porque vamos a empezar de hacer del boceto hasta el diseño ya en la camiseta Así que bienvenido, empecemos Primeramente empezamos a hacer un cuadrado en la hoja, ahora estoy reciclando una hoja de cuaderno como puedes observar Y ahí empiezo a hacer el boceto, ahora estoy utilizando un lápiz 2B, uso siempre los 2B para hacer el boceto Por la razón de que se ve claramente las líneas y porque es fácil de borrar Y aquí sinceramente no es mucho de detalles y no queremos agarrar la forma de este escudo, de este logo de las luciérnagas Empezamos a borrar las líneas guías y también hacemos un pequeño borrón en las líneas que están en pleno dibujo Ahora con una regla y con un microminas empezamos a hacer las líneas, empezar ya a detallar Ahora como puedes observar me estoy ayudando del dibujo del escudo original para que las líneas coincidan Así que como puedes observar estoy solo haciéndolo con la regla Listo, terminé de hacer el dibujo ayudándonos con la regla Ahora voy a utilizar un papel calco, puedes usar acetato o también papel de cebolla Para hacer lo siguiente Como sabes al utilizar el papel calco se nota transparente el dibujo que quieras calcar Como dice el nombre mismo Así que ponemos cinta para que no se esté moviendo Y ahora con la misma regla repasamos las líneas que hicimos anteriormente Bueno esto ya es fácil, solo es de calcar Si, terminamos de hacer el detalle en el papel calco Ahora lo retiramos y empezamos a decorar como queramos Como te dije desde el principio va a ser un diseño original Así que le estoy en este momento aplicando tinta china Y le voy a hacer un efecto de caída de gotas ¿Cómo será? De salpicadura Así que véanlo por ustedes mismos Esto no tengo que explicarte porque solo tienes que observar Y listo Este efecto de salpicadura y de efecto de que se está regando agua me encantó Bueno hemos finalizado de hacer el diseño en el papel calco Puedes utilizar el papel de acetato o papel cebolla Como quieras pero que sea transparente como puedes observar Este es semi transparente pero si es transparente con la luz Si es transparente como puedes observar Vamos a utilizar una malla para serigrafía como puedes observar Esta está totalmente nueva Porque con el tiempo ya va haciéndose más viejita Y va cambiando de color Porque la emulsión La herramienta El producto que estamos por usar Le va un poquito apagando la tonalidad blanca de la malla Pero bueno Vamos a utilizar este producto llamado emulsión Y para utilizar este producto que estás a poco de observar Tenemos que apagar esta luz Y también la de los foquitos Y también alejarnos un poquito de la luz del día Por la razón de que este producto es sensible a la luz Que si toca la luz se daña todo eso Por eso tenemos que hacerle en un lugar oscuro Y es recomendable utilizar focos rojos, focos azules O hacerlo en la noche Y es este producto llamado emulsión Bro, este químico me sorprendió cuando lo vi Y cuando fue la primera vez que utilicé fue Pucha, locas, te juro Este producto es alemán como puedes observar Tú cuando compras siempre te viene con este tarrito Que tú tienes que ponerle todo esto con agua destilada Y después ponerle en el tarrito Y de ahí batirle Y para que quede la emulsión lista para trabajar Y bueno, tiene este color Quisiera usar flash para enfocarle mejor Pero tiene este color como puedes observar Y si, es como goma, digámoslo así Pero con el tinte morado Y la vamos a proceder a jalar Y después de aplicarle emulsión a la malla Procedemos a secarlo Puedes dejarlo secar que se seca en unas 3-5 horas O puedes secarlo con una secadora Y bueno, han pasado algunos minutos Y como puedes ver está totalmente seco En la parte de adelante y en la parte de atrás Bueno, esto me alegra que haya pasado Que si dejo este huequito va a quedar un tremendo hueco Y es lo que no queremos Y por eso tuve que cortarlo Para que el diseño te salga bien Tienes que siempre darle la vuelta Como lo dicen en la serbiografía Hay que darle Ponele en el lado negativo Y bueno amigo Para finalizar el estampado Lo que tenemos que proceder es Ubicarle en una mesa de luz Esta es una mesa de luz Como puedes observar Y se le pone de esta forma O sea, donde está la superficie plana Se le pone de esta forma Y abajo de esto Encima de esto Encima de esto Le pones el peso Bueno, en este momento Estamos poniendo el peso Siempre que esté bien En el centro Digámoslo así Así que Procedemos a poner La luz Bueno amigo Hemos sacado de la mesa de luz Así que en este momento Vamos a usar el spray O una pistola de agua Como lo llaman en otros lados Y siempre tiene que estar Con esta intensidad de disparo ¿Si ven? Ahí se encuentra nuestra malla Y solo vean La calidad La calidad De detalle Está de poca madre Papá Para un buen estampado Por supuesto Después de sacar el diseño Después de secar el diseño Vamos a proceder En todos los bordes Poner cinta de embalaje Listo bro Y no es que Queda ahí Si no También tienes que hacerle Al otro lado Y como viste Vamos a estampar En una camiseta negra De cuello redondo Y sinceramente Me encantan los bolsillos Así que vamos a plasmar Este diseño De las luciérnagos En pleno bolsillo Ojalá nos salga bien Vamos a utilizar El color blanco Para el estampado Como puedes ver Este es el plastisol Y aquí dice Cubriente Por la razón De que Vamos a pintar Con prendas negras Se debe usar De ley El cubriente Así que lo que voy a necesitar Es una pequeña madera Para incrustarle Adentro del bolsillo Y ahí estampar Y por supuesto Tenemos que poner Sobre la mesa de estampado Aquí se ve oscuro Pero es por la razón De que Se le puso el pegamento Para que se pegue a la ropa Y es porque Con el calor Se le viene a Que sería A oscurecer El pegamento Y no es que está manchado Ni nada de eso Aquí ponemos La camiseta Centradita Que no tenga Nada de bolas No tenga nada De dobladillos Que esté Completamente liso Así que La maderita Que procedimos A poner el pegamento Le ponemos En el bolsillo También le ponemos Le alizamos Para que Para que no se mueva Para nada Y también analizamos Un poquito Donde queremos Que quede el estampado Y nos va a quedar Algo así Ahora con una espátula Procedemos A botarle Adentro de la malla Pero es así Con muchísimo cuidado Que no se riegue Alrededor O que se manche La malla Así que Esperemos Salga todo bien Llegó Llegó Amigos Sí Juevares A ver Qué tal Nos fue Así que Véanlo Por ustedes Mismos Y si amigo Salió Los detalles Perfectamente Así que En este momento Bro Vamos a utilizar La secadora Bueno Lo que voy a hacer En este momento Es limpiar Un poquito La malla Como vamos a pasarle Por segunda vez Tengo que limpiar La malla Para que coincida Lo que estamos utilizando Es un producto Para Para quitar Mismo Plastisol O puedes Usarle gasolina También Como ven Quedó Limpiosito En este momento Vamos a hacer La segunda pasada Perfecto Lo secamos Y para finalizar Nuestro estampado Lo coloco En un pequeño Horno Y en este momento Lo estoy desprendiendo De la madera Con muchísimo cuidado Y Hemos terminado Listo bro Así nos quedó El estampado Y así fue El diseño Y te quiero aconsejar Es que cuando sean Pequeños detalles Solo le hagas Una pasada No muchas Porque Si no se van a perder Los detalles Como pasó aquí Porque Cuando hice la primer pasada Dieron todito Los detalles Súper chévere Pero cuando hice La segunda pasada Se vino a mezclar Y por eso Se perdieron los detalles Pero te juro Está súper propio Y bueno Llegó el momento De probarme Si bro Este fue El acabado Que tal Que te pareció Y si Espero te haya gustado Espero que me comentes Cualquier duda Que tengas Esta es la primera vez Que Que te muestro Cómo estampar Acá en el canal Así que Si pagaste este mes En internet Nos vemos La próxima semana Bye Chau ¡Suscríbete!